Maldito destino, que suerte tan negra, me vino a tocar Está destrozada, ya mi alma completa, yo creo que en el cielo, pa' mí no hay piedad A veces quisiera arrancarme la vida, pero eso es faltar a la ley del creador Suerte malquerida, a ver hasta cuándo Te acuerdas que existo, y de un solo tajo, me arrancas el alma y la entregas a Dios Maldito destino, si no has de matarme, ya déjame en paz Que si es un delito, por haber nacido, yo creo que con creces, pagado ya está No sé si reírme o llorar, cuando siento que una nueva pena me viene a agobiar Dios mío, ya no quiero, esta miel amarga Pero si es castigo, que tú me estás dando, que se siga haciéndose tu voluntad Un día con otro Mi suerte cambiará Mi suerte cambiará Ahora me encuentro, en la desgracia y muy perdido Un día con otro Un día con otro La suerte andará conmigo Y entonces, de tu amor disfrutaré Música Música Pero mujer, tú negarme a mí no puedes Porque tu amor Porque tu amor, siempre fue correspondido Un día con otro Un día con otro Un día con otro Y entonces, de tu amor Este corazón Este corazón Un día con otro Te Raptor, teabas, teabas, telairé, no te acquainted Ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Májame cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más. Májame cielo, trágame tierra. Májame cielo, trágame tierra, llévame tierra. Toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo acaba y al verte sola como hoy me siento siempre hace frío. Májame cielo, trágame tierra, llévame Cristo si no vuelve más. Májame cielo, trágame tierra. 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 Quisiera retener en ti la vida. Quisiera revivir aquel pasado. Volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor aprisionado Quien sabe cuantos años han pasado, la vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia, no más mientras tomamos cuatro copas Quisiera retener en ti la vida, quisiera revivir aquel pasado Volver a ser el dueño de tus ojos, quedarme entre tu amor aprisionado Quien sabe cuantos años han pasado, la vida nos dejó las almas rotas Y estamos recordando nuestra historia, no más mientras tomamos cuatro copas Es la última copa y brindis que hacemos Para no bebernos ni ese favor Hablado en la vida no habrá sentimientos, amores pagados no guardan rencor Después de esta copa te vas sin regreso Paloma sin dueño no sé a dónde vas Conforme a un tratado de amores que hicimos, los dos nos dejamos sin ir a estorbar Es la última copa Es la última copa y el último brindis, ya nada nos queda, ya todo acabó Mañana el destino nos manda otra suerte, ya nadie culpamos de lo que pasó Si tú vas contenta, yo estoy satisfecho Y 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 yo estoy satisfecho Que me viste tan tranquilo, caminar serenamente, bajo un cielo más que azul Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares, donde no me vieras tú Si yo te hubiera dicho, no te vayas, que triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír Estas son las mezclas del DJ Paisa de la Sierra ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Pensarán que por tu causa yo me vivo, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando Cuando es que te coma la suerte o es que me estallo guisando y ándale Pero si vieras dejo mi charco y mi guerra en la vera y ándale Pero si cuando dejo mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dicen que soy un necio porque me ando emborrachando Ya a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Música Un día con otro La suerte andará conmigo Mi suerte cambiará Mi suerte cambiará Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Un día con otro La suerte andará conmigo La suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré Música En tu casa no me quieren Por borracho y muy perdido Música No le hace que no me quieran No le hace que no me quieran Al cabo no estoy engrido Música Un día con otro Un día con otro La suerte andará conmigo Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música Música Pero mujer Música Y entonces de tu amor disfrutaré Música Estoy enfermo Solo y triste abandonado El pelo blanco El pelo blanco por las penas que he pasado Siento la mano temblorosa al escribirte Mi última carta para decirte que Que no hay rencor dentro de mi alma Que no hay rencor dentro de mi alma ni un reproche Fue mi destino el que enlutó la negra noche Quiero que sepas que te quise hasta la muerte Pero mi suerte de tu amor me separó Música Quiero que sepas que al mirar mi última carta Que hasta en mis últimos momentos me haces falta Que veo tu imagen acercarse lentamente Y dulcemente Y dulcemente oigo tu voz Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al redentor crucificado Y no hay mentir en el sentir de un muribundo Que en este mundo te dice adiós Música Abro los brazos porque creo que has regresado Y solo encuentro al redentor crucificado Y no hay mentir en el sentir de un muribundo Que en este mundo te dice adiós Música De un amor tan sublime el recuerdo se me graba No puedo olvidar del amor que le tuve y conservo Solo el tiempo lo puede borrar Música Solo y triste me paso la vida En continuo y fatal padecer Por incauto creyendo mentira De una ingrata y traidora mujer Música De Silau San Miguel y Gonzales Guanajuato Y San Luis Potosí Desde Cárdenas y otros lugares tiernas frases De amor le escribí Música Al salir desde Puebla a Tampico Solo a México por ella fui Para darle en su frente un besito Y pedirle se acuerde de mi Música Un amor que en su infancia ya tuvo Le prohíbe que me vuelva a hablar Y por eso pensó en lo futuro Ni un recuerdo de mi conserva Música Al llegar al puerto de Tampico Una carta a mis manos llegó Donde supe su arrepentimiento Del amor que en un tiempo me dio Música Nada importa que ella no me quiera Ni tampoco le guardo rencor Solo siento la infame cautela Con que supo pagarle a mi amor Música Entre copas y botellas de licor Por tu culpa a mi siempre me verás Música Recordando cuando yo te conocí Y el día cuando yo a ti te perdí Ya cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y suspenso al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por su nombre pregunté Sabe un hombre y me dice diga usted Quiero ver en persona esa mujer Música En las tornamesas DJ El paisa de la sierra De Santa María del Oro Durango Música La mujer que usted ve en ese retrato Es mi esposa y a la iglesia la llevé Si tuvieron relaciones amorosas Pues olvide lo que yo ya lo olvidé Yo quisiera que me diera usted permiso Para verla saludarla y ya me voy Si otro tiempo fui amor de sus amores Hoy me aguanto porque ahora nada soy Hoy se acaba mi aventura y mi parranda Me engañaste y repite la traición Pero hoy siento más coraje en vez de amor No muy fácil dar en mi corazón Música Ya no te quiero No me andes molestando Si tú comprendes que todo terminó Yo ya no quiero Yo ya no quiero que me sigas hablando No me provoques ya todo se acabó Música Tú que pensaste que este me sigue amando Me estás sufriendo no me puede olvidar No comprendiste que te estaba tanteando Fuiste juguete que dejó de jugar Música Cuando te quise Tú fuiste muy ingrata Porque era pobre Jugaste con mi amor Hoy no te quiero Ni pa' pasar el rato Con el invierno También te cae la flor Música Hoy si te miro Me pasaré de largo Como quien dice Lo viste y no te vio Pues tu cariño Como vinito amargo Música Música Cuando te quise Tú fuiste muy ingrata Porque era pobre Jugaste con mi amor Hoy no te quiero Ni pa' pasar el rato Música Con el invierno También te cae la flor Música Hoy si te miro Me pasaré de largo Como quien dice Lo viste y no te vio Pues tu cariño Como vinito amargo Música De tan amargo Pa' fuera se volvió Música Yo soy Pepe Hernández Les canto estos versos Que están bien robados Música Se los dedico A la comarca Lagunera Y también a Durango Música En ranchos de ejidos San Luis Potosí De Zacatecas Yo sigo cantando Música Y en Chihuahua Como siempre Me están esperando Música Con que les pago El lugar Y la fama Que ustedes me han dado Música Con mucho gusto Mis canciones Para ustedes Yo las he cantado Música Con esta botella Yo quiero brindar Y echarme Unos tragos Música Mientras yo escuche Sus aplausos Yo sigo cantando Música Música Llevo varios años Viviendo entre ustedes Ya son mi familia Música Música Me gusta el melón Y los elotes También la sandía Música Música A Monterrey Voy de vez en cuando A ver a mi gente No más de carrera Música 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 Con que les pago El lugar Música Música Y la fama Que ustedes Me han dado Música Música Con mucho gusto Mis canciones Para ustedes Yo las he cantado Música Con esta botella Quiero brindar Y echarme Unos tragos Música 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 ¿Quién iba a decirlo? Que tú te olvidaras De todo lo nuestro Música ¿Quién iba a decirlo? Que amor tan seguro Tenía que perderlo Música Música Yo no sé si pueda Vivir sin tus besos Vivir sin tus labios Vivir sin tus brazos Música Yo no sé si pueda Seguir por el mundo Todo hecho pedazos Música Música No te me vayas Música Que no tienes corazón Música Te estoy queriendo Con toda mi alma Música Y tú no entiendes mi amor Música 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 ¿Quién iba a decirlo? Que noche con noche Te iba olvidando Música Si aquí en mi pecho Segundo a segundo Te estaba adorando Música Yo no sé que pase Música Después que te vayas Música Agarres tus cosas Música Y al fin me abandones Música Música Yo no sé que pase Música Pero hay un momento Música 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 María, que no tienes corazón, te estoy queriendo con toda mi alma, y tú no entiendes mi amor. Tú naciste pa' ser en mi vida, la navaja de los cuatro filos, y te llevo en mi pecho prendida, castigo tan grande que me dan los cielos. Tú naciste pa' ser contentida, yo nací para ser despreciado, a la suerte la llevas de amiga, y la ingrata suerte de mí se ha olvidado. Cuatro filos que son mi agonía, que destrozan mi ser sin piedad, tus mentiras y tu negra labia, tus desprecios y tu falsedad. Cuatro filos que poco a poquito, van matando mi fiel corazón, yo me rajo de plano amorcito, y arráncame el alma de un solo jalón. Tu naciste pa' ser consentida, yo nací para ser despreciado, A la suerte la llevas de amiga, a la suerte la llevas de amiga, y la ingrata suerte de mí se ha olvidado. Cuatro filos que poco a poquito, van matando mi fiel corazón, yo me rajo de plano amorcito, y arráncame el alma de un solo jalón. Con las mejores mezclas, el número uno, DJ el paisa de la sierra. Que perras son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste es vida mía, vivir pensando en ti. Porque soy la esperanza, mi vida es un tormento, y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir. Qué amargas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué triste desconsuelo, pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente, era ese en vano empeño, que yo te olvide a ti. Música Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Música Te fuiste de mi lado, volaste para siempre, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Música Que eternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste es vida mía, vivir pensando en ti. Música Que amargas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué triste desconsuelo, pensar que te perdí. Música Porque sin la esperanza, mi vida es un consuelo, y tú en mi pensamiento, agrandas mi sufrir. Música Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Música Te fuiste de mi lado, volaste para siempre, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Música Música Que sentimiento te impulsó para dejarme, y que ganaste en destrozarme el corazón. Música Música Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme, oh que ironía de este mundo tan traidor. Música Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente, no me has pagado con monedas sin valor. Música Música Ahora comprendo que tu amor no vale nada, eres moneda que has quedado sin valor. Música Música Si un día regresas con tu amor a provocarme, yo te aconsejo se te olvide la intención. Música Porque un amor cuando es sincero nunca miente, música Música Tú me has pagado con monedas sin valor, te perdoné una vez y lo volviste a hacer. Música Y te burlaste siempre de mi corazón, ahora comprendo que tu amor no vale nada. Música Eres moneda que has quedado sin valor. Música 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 ¿Para qué quieres que vuelva? Música Música Hoy que empiezo a vivir diferente la vida sin ti. Música ¿Para qué quieres hablarme? Música Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, ya todo acabó. Música Música ¿Para qué quieres mirarme? Música ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Música Hoy me pides amor y yo no siento nada. Música No quisiste mi amor, cuando yo te lo daba. Música Música Y hoy me pides que vuelva, ya para qué. Música Ya no insistas, por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Con las mejores mezclas, el número uno DJ El Paisa de la Sierra Hoy me pides amor, y yo no siento nada No quisiste mi amor, cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva, ya para qué Ya no insistas, por Dios, ya no pierdas tu tiempo Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Cariñito de mi vida, dime adiós porque hoy me voy No te quiero ver llorar, pues no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mi Aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas, riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el viaje muero yo Solo quiero que me guardes lujo allá en tu corazón Cada vez que paso y miro Por ese dicho lugar Y aparece que la miro Parece que te oigo hablar Sé que estás pedida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi amigo Ahora será mi rival Los besos y los abrazos Que me diste y que te di Se los guardas a tu amante Pa' que se acuerden de mí Sé que estás pedida y dada Sé que estás pedida y dada Y que te vas a casar Con uno que era mi rival Con uno que era mi amigo Ahora será mi rival Los besos y los abrazos Que me diste y los abrazos Que me diste y que te di Se los guardas a tu amante Pa' que se acuerden de mí Las prendas que tú me diste Yo te las voy a entregar Pa' que se acuerden de mí Pa' que sepas y comprendas A quién vas a abandonar Pa' que se acuerden de mí Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Que te ame mucho Que te ame mucho Que te ame mucho Y te ame hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho Como yo Pídele adiós Pídele adiós Que te cases con un rico Donde te sigues Y te cases con un pobre Pídele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho Como yo Aunque borracho Aunque borracho Pero así supe quererte Ese es su orgullo Mi deseo Mi deseo Tengo de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho Como yo Como yo Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo a tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme una espina Que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro sendero Me voy por otro sendero A ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Que puedas ganar tan nada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso ya que te marcaste No pienses en regresar Ya no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor Te di mi amor Y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras Tantada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Toma el hice el muñal Y te espasa Este pecho que amaste primero Tú bien sabes Tú bien sabes que te amo Y te quiero Y por ti voy a ser infeliz Estos ojos llorando salían Ahora lloran con triste amargura Eres luna Eres luna Eres luna Eres bella Eres luna Eres luna Eres dueña Eres dueña De todo mi amor Una sola mirada Te di Cuando estabas junto a mi rival Yo veneno deseaba haber sido Y en tu pecho aplabar un puñal Yo las noches las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene a llegar se detiene Porque tú no me quieres a mí Bajaré silencioso a mi tumba A buscar mi perdido sosiego De rodillas te guisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mí Las memorias que tú me enseñaste En la escuela perdí sin cesar Los precios que a mi amor le hiciste Nunca, nunca los he de olvidar Mataron a la paloma Que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste Que yo te había abandonado En él te contaba todo De media que regresaras Que perdonarás Que perdonarás mis faltas Y conmigo te casarás Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar El recado se quedó En la punta de una loma En la punta de una loma Allí, prientita querida Mataron a la paloma El recado se quedó El recado se quedó En la punta de una loma Allí, prientita querida Mataron a la paloma Por eso siempre pensaste Por eso aunque pase el tiempo No me podré perdonar Que habiendo tan buen correo Con quien te lo fui a mandar Con las mejores mezclas El número uno DJ El Paisa de la Sierra Mi voz y mi riqueña Me dio su mano Pa' que acordara de ella En este mundo Yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otra surja más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Ya no pasarás trabajo Yo lo que quiero Que me estreche En tus brazos Porque no quiero Que otra sufra más por mí Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Ya no pasarás trabajo Ya no pasarás trabajo Yo lo que quiero Que me estreches En tus brazos Porque no quiero Que otra sufra más por mí Por tu causa mujer Hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio Mi delirio es morir por tu amor Que te quise mujer No lo niego Soy un fiel trovador Inconstante Yo te juro mujer Ser tu amante Y no ser olvidado de ti Que te quise mujer No lo niego Soy un fiel trovador Inconstante Yo te juro mujer Ser tu amante Y no ser olvidado de ti Yo no ignoro Que tú me comprendas El cariño y la fe Que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides Ingrata mujer Por tu causa mujer Por tu causa mujer Hoy me encuentro Navegando en los barcos del mundo Porque tú eres el ángel profundo Mi delirio es morir por tu amor Yo no ignoro que tú me comprendas El cariño y la fe Que te tengo La ilusión que en mi pecho mantengo No me olvides Ingrata mujer Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme Te alegrarás Te alegrarás De mi suerte Que mal te hice Que no supiste Perdonarme Que mal te hice Que me pagas Con la muerte Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Tú me engañaste Con tu labia Traicionera La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón Me estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Tú me engañaste Con tu labia Traicionera La puñalada La puñalada Que me diste Fue trapera De esa se salva De esa se salva Que no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón De un amor Solo y triste Solo y triste Solo y triste Me paso la vida En continuo Y fatal Padecer Por incauto Creí en su mentira De una ingrata Y traidora De una ingrata Mujer De Silao San Miguel Y González Guanajuato Y San Luis Potosí Desde Cárdenas Y otros lugares Piernas Frases De amor Le escribí Al salir Desde Puebla A Tampico Solo a México Por ella fui Para darle En su frente Un besito Y pedirle Que se acuerde De mí Un amor Que en su infancia Ella tuvo Le prohíbe Que me vuelva A hablar Y por eso Pensó en lo futuro Ni un recuerdo De mí conservar Al llegar Al puerto De Tampico Una carta A mis manos Llegó Donde supe Su arrepentimiento Del amor Que en un tiempo Me dio Nada importa Que ella no me quiera Ni tampoco Le guardo rencor Solo siento La infame cautela Con que supo Pagarle a mi amor Cuando un hombre se apasiona Con una mujer casada A todo sale dispuesto Solito en la madrugada Esta noche voy a verte Corazón del alma Corazón del alma Mía Antes que salga el mistero No vayas a estar dormida Deja la ventana Deja la ventana abierta O la puerta mal cerrada Antes que canten los callos Ya se va el hombre que te ama Si sospecha tu marido Que algo raro Que algo raro está pasando Tú dale beso y abrazo Pa' que no esté molestando Ya me voy Ya me voy Morena mía Dame un beso en tu ventana Ya viene la luz del día Ya me voy Amor de mi alma De Santa María de Loro Durango Para el mundo DJ El paisa de la sierra Más potencia Para arrojarme al fondo del mar Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Hay quien pudiera besar tus labios Si son de azúcar o son de hiel Que yo en mi mente llevo grabado El nombre bello de esa mujer Tú que juraste un dichoso día Que me amarías a mí nomás Y me juraste sinceramente No separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día Y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente No separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos Que yo por ellos me moriré Tus ojos tristes y huerfanitos Se quedarán porque yo me voy Pero más tristes se quedarán Por los tormentos que yo les doy Aquí les dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Soy el ranchero afamado Que de la sierra he bajado Vengo a gastar mi dinero No les vengo a pedir fiado Cuando llegué a la estación Fui por una callecita Preguntándole a las cantes ¿Dónde vive Teresita? La gente me contestó Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres Para San Luis Potosí En Sillénme en mi caballo También me llegó a la sana Si no me llevo a Teresa Pues me llevaré a su hermana Ya con esta me despido Con mi sombrero de lado Aquí termina el corrido De este ranchero afamado Estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Pa' las fronteras Pa' las fronteras del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traigo En el pecho aprisionado Y tu recuerdo En mi corazón grabado Pero Chinita del alma Me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Tu nombre traigo En mi pecho aprisionado En mi pecho aprisionado En mi pecho aprisionado Y tu recuerdo En mi pecho aprisionado Pero Chinita del alma Me traes muy entusiasmado Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Al fin regresaste Al fin regresaste Gaviota traidora Volaste y volaste A tierras lejanas En busca de amores Y a mi me dejaste Sufriendo tu ausencia Hoy vuelves Hoy vuelves cansada Cansada de todo Viviendo clemencia Te pedí llorando Te pedí llorando Que no me dejaras Pero de tus labios No tuve respuesta Nomás te reíste Si hubiera sabido Lo que conseguiste No habias regresado Y menos al lado De quien ofendiste Te pedí llorando Te pedí llorando Que no me dejaras Te pedí llorando Pero de tus labios Pero de tus labios No tuve respuesta No tuve respuesta Nomás te reíste Si hubiera sabido Lo que conseguiste No habias regresado Y menos al lado Y menos al lado De quien ofendiste Ya no te idolatro Como antes lo hacías Yo ya no te quiero Fueron ilusiones Que yo me hice un día Que siempre a mi lado Feliz vivirías Y me he equivocado Creyendo de veras Que tu me querías Lágrimas Lágrimas yo no Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Y por qué causa Me abandono Música Yo la quería Más que a mi madre Pero la ingrata Me abandono Música Ahora las copas Son mi quebranto Música Y un sentimiento Me hace llorar Música En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me hace encontrar Música Sigue adelante Dios te bendiga Que de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Tú con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Tú con la misma La pagarás Música Cuando yo tenía Mi novia Era mi primer amor Música La quería yo Tanto y tanto Porque ella Su amor Me dio Música Cuando pasó Por su casa Donde yo La conocí Música No más los recuerdos Quedan De su lado Yo me fui Música Yo le dije Ya no llores Ya no llores Volveré Pero conocí otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la vez Música Cuando ella se dio cuenta Por despecho se casó Música Iba sangrando su herida Y a mi herido Me dejó Música Yo quería a las dos Con las dos quería vivir Música Música Yo no sé si era pecado Las dos las quería pa' mi Música Yo le dije Ya no llores Ya no llores Volveré Pero conocí otra joven Y de ella me enamoré Así piensa uno de joven Que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo No podrá ni con la vez Música 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 Música